Me gustan más cada vez, me gustan más amor vida mía Tus ojos negros mujer, los quiero yo para mi vida mía Tus ojos muy bien cantan, de que colores amor es la vida Los quiero yo, los amo yo, tus ojos negros mujer Los quiero yo, los amo yo, tus ojos negros mujer Tus ojos negros mujer, hace que tiemble mi ser cuando me ven vida mía Ojos negros que me llenan de pasión cada vez, cada vez que yo me mira Tus ojos negros mujer, han dado luz a mi ser cuando lo oscuro vivía Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión de mirar la luz del día Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión que sin su luz me moriría Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión de mirar la luz del día Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión de mirar la luz del día Me gustan más cada vez, me gustan más amor vida mía Tus ojos negros mujer, los quiero yo para mi vida mía Tus ojos muy bien canté, de que colores amor es la vida Los quiero yo, los amo yo, tus ojos negros mujer Los quiero yo, los amo yo, tus ojos negros mujer Tus ojos negros mujer, hace que tiemble mi ser cuando me ven vida mía Ojos negros que me llenan de pasión cada vez, cada vez que yo te miro Tus ojos negros mujer, han dado luz a mi ser cuando lo oscuro vivía Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión de mirar la luz del día Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión que sin su luz me moriría Ojos negros por favor, no me llegues la ilusión de mirar la luz del día